El año pasado en el área urbana cada niño recibió un quetzal con 11 centavos para la refacción escolar y en el área rural recibieron un quetzal con 58 centavos gracias a la Asociación de Padres de Familia. Este año todos deberán recibir los tres quetzales. El Ministerio de Educación cuenta ahora con más obligaciones a partir de la aprobación de la Ley de Alimentación Escolar que consta de tres quetzales diarios por cada niño para su refacción escolar. Este desembolso deberá de darse en este mes. Va a consistir en más de 300 millones de quetzales, ya dando los tres quetzales por día a cada uno de los estudiantes para los alimentos y se va a hacer con el presupuesto que teníamos para esos programas. El 8 inicia el ciclo escolar, empezamos ya a hacer todos los trámites para efectos del primer desembolso, el primer desembolso de alimentos escolares va a incluir 50 días y va incluido en ese primer desembolso de alimentos también el desembolso de útiles escolares, de valija didáctica y 50% de gratuidad. Esto esperamos que se pueda hacer efectivo lo más tarde la tercera semana de enero. El titular de la cartera de educación aseguró que iniciarán el ciclo escolar con un déficit de 573 millones de quetzales. Ahora necesitamos más de mil millones de quetzales, mil cien millones de quetzales, entonces tenemos un déficit de 563 millones que son los que estamos buscando para poder resolverlo. El ministro de educación aseguró que está en conversaciones con el ministro de finanzas para esta ayuda y de no ser así tocar a las puertas en el Congreso de la República. Por una Guatemala en paz, Slim Elgarejo.